hola a todas todos ya estamos otra vez aquí en anabel y master mix hoy vamos a hacer una recetita muy rápida para la cena espero que os guste así que vamos al día un enfoque por aquí la vamos a hacer en dos partes vale una base las son empanadillas que os caéis así empanadillas de queso así que vamos a hacer primero las empanadillas la masa y de a veces los ingredientes y después os diré el relleno que no podéis rellenar con los ojos de la cara a ver yo lo hace con queso en otro vídeo pues iremos haciendo diferentes rellenos bueno no me enrollo más y comenzamos vamos a necesitar 270 gramos de harina 90 gramos de aceite de oliva que tengo aquí ya echado 90 gramos de vinito blanco sal media cucharadita vale todo es muy fácil así que os enfoco ya a nuestra amiga que es la que se va a encargar de hacer todo el trabajo que para eso no lo hemos comprado nuestro dinerito ha costado o lo que vamos a hacer primero va a hacer la harina el aceite voy a utilizar el mismo cacharro para pesar el vino porque no lo que digo para que haya utilizados los cacharro voy a empezar los 90 gramos de vinito así está el vinito ahí va y vamos a cerrar el vino vamos a poner ahora la sal la sal es media cucharadita vale media cucharadita pero es que un momentito porque es lo que tenía por aquí veis esto que siempre lo tengo siempre 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 las tengo ahí y no las utilizo nunca con las diferentes medidas nunca me acuerdo me voy a tener que acordar por aquí para acordarme pues me voy a dar cucharadita no sé si lo veis no sé si se verá uno partido dos tcp tcp que diga pues ya está pues la echamos y esto es media cucharadita y ahí va para dentro pues ya la hemos echado ahora tomemos nuestra tapa y vamos a programar veinte segundos veinte segundos a velocidad seis y no esto ni lo he cortado tampoco se podía hablar porque no se iba a escuchar Yo ahora voy a coger esto, ¿vale? Para hacer aquí una bola. Mira, es más, voy a... Aquí a apuntar. Pero que no os caigáis, por favor. Sacamos. Muestra jarra, esto huele a vino. Vamos. Uy, se me quedan cajas las jarras yo. Tengo que comprarme el cacharro para los rodamientos, creo. ¿Veis? Así me voy a poner para que veáis bien. No, es que sale muy bien, muy bien la masa. Mirad. ¿Veis? Una tinta a veces súper, súper, súper escomposa. Mirad. Mirad. ¿Veis? Que apenas se queda masa. En la jarra. Que apenas se queda masa. Vamos, es que mirad. Las jarras, ¿veis? Nada. Vamos aquí. Vamos a meter en el lavavajillas. Ahora le hacemos... Una bola. Voy a dejar un momentito aquí con la bola. Cuidármela que no se me escape, ¿vale? Bueno, mientras os voy ahí preguntando cómo lleváis el tema del encierro, si hayas hecho muchas recetas, que no me contáis nada por comentario. Nada, nada. Ya he puesto un poquito de film transparente, ¿vale? Porque ahora vamos a tener... Vamos a poner la masa por aquí. Voy a poner el film aquí, porque vamos a echar la bola de masa aquí. Para engorberla. Ahora hay que dejarla una horita reposando, ¿vale? Vamos aquí. ¿Veis? Cerramos. Le pongo... El charro. Una horita más o menos, ¿vale? Yo a la hora vuelvo para acá. Para que veáis la segunda parte del relleno. Así. Nos tenemos aquí. Y la pongo aquí. ¿Vale? Pues lo dicho. Ahora dentro de una hora volvemos, hacemos la segunda parte del relleno. Y hacemos la elaboración de las hermandadillas. La masa ha sido súper fácil o más fácil imposible. Así que nos vemos ahora. Adiós. Bueno, bueno, bueno. Ya estamos de vuelta. Ya ha pasado una horita. La masa la tenemos aquí. Mientras que termine de reposar, vamos a hacer el relleno. Vamos a necesitar para hacerla de queso, ¿vale? 100 gramos de quesito. Pone arzúa, ¿vale? Que tipo camembert. Pero yo lo voy a hacer con este queso de dados. De las ensaladas. Voy a hacerlo con el queso de la habana, ¿vale? 100 gramos. Naka. Para echarle un chorroncito. Y pimienta negra. Bueno. Os voy a poner para que veáis. Aunque tampoco tiene mucho que ver. En realidad. Vamos a echar aquí el quesito. Para picarlo un poquito, ¿vale? Esto la jarra es un tomate. Si lo vais a hacer con queso arzúa o camembert, ¿vale? O aconsejo. O queso de carne. O queso de carne. Que lo tenéis un poquito en congelado. Para que se quede más durito. Y a la hora de picarlo no se haga tan pastoso, ¿vale? Bueno. Pues lo he dicho. Vamos a poner. Unos cinco segunditos. Bueno. Vamos a hacer otra cosa. Se puede poner cinco segundos. Velocidad. Cinco, ¿vale? Pero. Como tenemos aquí nuestro turbo. Vamos a utilizarlo. Así que. Vamos a poner turbo. Cinco segunditos de turbo. ¿Vale? Y pues ya tenemos. Nuestros quesitos. Que se han asustado los niños con el turbo. Los pobres. Vale. Esto es que lo tengo preparado para hacer las empanadillas. ¿Vale? Lo voy a poner. Es que no me. No me aclaro. Hoy no me aclaro yo. Bueno. Lo voy a poner aquí. Para que veáis. ¿Vale? Así vemos bien. Lo he dicho. Lo voy a hacer aquí mismo. Porque yo creo que aquí está. Porque si no. Voy a coger la espátula. Para sacar. Esto que es. A ver un segundo. Ahora. Cogemos. Que se me había quedado enganchado. Y no podía. Sacarlo. ¿Ves? Vamos a echar el quesito ahí. ¿Veis? Nuestro quesito. Que está. Que se me ha quedado aquí. Ahí está. Esto ya lo echamos a lavar nuestra jala. Ponerla ahí. Y ahora lo que vamos a hacer. Vamos a moverlo con la espátula mismo. ¿Vale? Le vamos a asustar más. Un casero. Una chantería. Y le echamos un chorroncito de nata. Al gusto. ¿Vale? Debo hacer tal que así. Y ya después. Si eso. Pues. Como eso se puede ir añadiendo. No hay problema. Y pimienta negra molida. Yo para estas cosas siempre prefiero. La pimienta negra molida. No sé por qué. Creo. De haber leído. Que si es recién molida. La pimienta negra. En grano. Aguanta más el sabor. Y luego la no sabemos más. Pero no sé si será verdad. ¿No? ¿Vale? Pero bueno. Yo lo voy a hacer con. Y esto tenemos que ir moviéndolo. Así. ¿Veis? Para que. O sea. Como una. No quede un poquito. De queso. Una pastita. Le voy a echar un poquito más. Porque veo que. Un poquito. Yo lo que así está bien. No digo. Cantidad de nata. Porque como ya os he dicho. ¿Vale? Esto va. Al gusto de cada uno. ¿Vale? Bueno. Vale. Una cosa tal que así. ¿Veis? Se queda como. Un rellenito. Vale. Pues ahora. Voy a. Voy a. Estender esto. Para poner. La masa. Ahora el problema. Bueno. Problema. O no problema. No. No. Voy a poner un poquito. De harina. ¿Vale? Bueno. Sí. El problema. Sí. Porque. Yo no tengo. Todo un cosa. Pero está por ahí guardado. Así que. Hoy. Yo no tengo. Te quiero. Creo que. Vamos a hacer una pequeña pausa. Que lo voy a buscar. ¿Vale? Un segundito. Bueno. Pues sí. Tengo este. Corropa. Está un poquito chico. Entonces. Tengo uno más grande. Pero. No me acordaba yo. De. Esto. Para hacer empanadillas. Lo compré yo en el chino. De aquí. Así que. Viendo la grandeza de. Cortapastas. Creo que van a ser mis empanadillas. Pero bueno. Volvemos a ver lo que sale. Bueno. Pues ahora tenemos. Que estirarla. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Voy a hacer una. ¿Vale? Y. Y lo que haré. Será dar los. Los pasos para el horno y demás. Y ya lo que voy a hacer. Lo siguiente. Será. Conectar. Cuando ya la tenga. Terminada. ¿Vale? ¿Veis? Hacemos así. Con el cortapastas. Y hacer. ¿Veis? Voy a hacer una cosa tal que así. Aunque me salen un poco chicas. Entonces. Voy a intentar hacer otra cosita. Esto vamos para lo. Yo lo voy a hacer empanadillas. Con la típica pasta esta. Que viene hecha de la. De la cocinera. Creo que es. Y eso no. Eso no sale. A mi me salió un truño. No sé si es que no la sé trabajar. Pero vamos. Yo he hecho otra vez empanadillas así. Y no hago ni punto de comparación. Con. La otra. ¿Veis? Más o menos. Yo es que creo que esto. Estas son. Van a ser demasiado chicas para esta. Así que. Creo que lo veáis bien. ¿Vale? Que yo no tengo un buen curso. Ya vamos a partir de esa base. ¿Veis? Se pone así. Ahora. Os digo que el relleno podía hacer de lo que os de la gana. ¿Vale? ¿Veis? Le ponemos ahí en el centro. Esto es que es un invento que en lo vídeo digo yo. Tiene buena pinta. La verdad que lo utilicé una vez para hacer la de atún con tomate y ya no lo utilicé. No sé por qué. Ni me acordaba que lo tenía. Sinceramente. Y hacemos así. Así presionamos. Creo que se me ha partido un poco. Yo tenía que hacer la próxima vez un pelín más gordita. ¿Veis? Pero. Bueno. Eso voy a ir cogiendo práctica. A ver, a ver. Ala. Mirad que bonita. Un peladillo. Bueno. Vamos a hacer otras que tampoco quiero que seamos pese al vídeo. Pero es que quiero ver. Vamos a ver. Bueno. La voy a estirar un poquito nada más. Un poquito, un poquito. Tampoco mucho. Tampoco la voy a hacer una cosa tan fina. Y la voy a estirarla un poquito así con los bordes. Y la metemos ahí. Y ahora que ya se puede estirar. Venga. Seguro un intento. No matarme mucho, ¿vale? Si me sale un poco regular. Que ya os digo que tampoco soy yo un alguiñano. Ni un cocinero de élite. Ni un cocinero de mi casa nomás. Esta parece que va... ¿Veis? Esta no se ha roto. ¡Bien! Oe, 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 oe. Y estos restos pues los vamos dejando aquí porque después... Pues van a salir bastante empanadillos. Yo me diría que no. Pero mirad, mirad, mirad que bonita. Mirad que bonita. ¿Veis? Pues así hacemos con todas. Ponemos a 180 grados el horno. Arriba y abajo. Que se caliente mientras que estáis haciendo las empanadillas. Cuando las tengáis hechos. Las metéis en el horno 15 minutitos. Y las tenéis listas. Así que yo ya lo próximo que veréis será la fotito del terminado. Porque tampoco vamos hasta aquí enseñando como hago todas las empanadillas. Y lo dicho. Un placer. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!